Ay, 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 ay Ay, 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 ay Chene cuena yo, me cago y duele yo, con la pena yo Chene chenyo chica yo, me cago en la pena yo Chene chenyo chica yo, me cago en la pena yo Chene narikendo yo, me cago en la pena yo Chene narikendo yo, me cago en la pena yo Chene narikendo yo, me cago en la pena yo Chene narikendo yo, me cago en la pena yo Chene chenyo chica yo, me cago en la pena yo Chene chenyo chica yo, me cago en la pena yo No sé yo ya, niña lucha que ya 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 sé yo, chica Ay, nadie que está nacido Ya ya sé yo, chica Yo, nadie que está nacido Nada me contesta en la lluvia No me gustan, no me gustan 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!